El día de hoy vamos a hablar de cómo manejar las relaciones familiares durante este tiempo de aislamiento. No estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día en un espacio con todos los miembros de la familia y con una dinámica y una rutina que es diferente. Entonces tenemos que implementar y usar cosas que nos puedan servir. Uno es un muy buen momento de retomar o de poder implementar nuevas tradiciones. Los jueves de salir todos a caminar o los martes de hacer un concurso de baile o los lunes de cocinar todos juntos o a lo mejor algunas tradiciones que por el tiempo lo dejamos de lado porque no teníamos el tiempo o porque no podíamos hacerlo. Ahorita es un buen momento para retomarlo y poder tener estas tradiciones y estos rituales juntos. Y la segunda cosa que quiero abordar hoy es la forma de comunicarnos y cómo poder comunicarnos asertivamente. Muchas veces estamos cansados y entonces podemos ser agresivos y decir es que ya me cansé lo que tú haces o lo que tú no haces. Y entonces es todas estas formas de acusar al otro. Esa es una comunicación agresiva. La otra es una comunicación pasiva que no me importa, no respondo y tampoco lleva nada. Y la que quisiera yo promover es la comunicación asertiva. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de mí mismo, yo. Yo me siento agumeado, yo me siento agumado, cuando tú estás haciendo tanto ruido, yo me siento. Y entonces empezar a practicar estas frases que pueden ser de mucha ayuda y que nos van a poder ayudar a poder abrir una comunicación y a poder modelar también con los niños cómo podemos expresar nuestras necesidades. esperemos que este clip sea de ayuda y que puedan ustedes implementar algunos de los consejos para poder navegar esta situación de incertidumbre un poco más fácil. Esperemos que todos estén bien. Minkú . Minkú Minkú